El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha procedido esta mañana a la sustitución de la bomba de extracción de agua del Pozo de Vilchez. Tras la retirada de la antigua se ha instalado una nueva de mayor capacidad. La bomba que había hasta ahora permitía un caudal de unos 60 litros por segundo. Y lo que se pretende con la nueva es aumentar este nivel. No hemos tenido problemas en los años anteriores, pero en previsión un poco del nivel en el que nos movíamos en esos años y también de la situación hídrica en la que nos encontramos actualmente, pues bueno, desde el equipo de gobierno decidimos de adquirir esta nueva bomba con una mayor capacidad para extracción de agua. Y por tanto hemos decidido la instalación de la misma en el Pozo para que el suministro se vea asegurado de alguna manera para todos los vecinos y que la época estival se desarrolle sin ningún tipo de problema y en ningún momento nos falte el suministro de agua en nuestro domicilio. El objetivo de estos trabajos es optimizar la calidad del servicio durante todo el año. Conseguir que la demanda que tenemos en el depósito de Vilchez, que es el que se surte de esta bomba, pues garantice que el depósito siempre se mantenga lleno y no tengamos problemas, las fluctuaciones de presión en la red, además de garantizar el suministro, aunque está garantizado con la bomba que tenemos actualmente instalada, pero garantizar con mayor estabilidad el consumo en la época estival del verano. Este pozo nutre de agua un depósito que tiene un volumen de almacenamiento de unos 2.000 metros cúbicos, que durante la ejecución de estos trabajos se encuentra lleno y por tanto no afecta al suministro de agua a la población. Este depósito abastece aproximadamente en torno a un 40% de la población. Así a grandes rasgos sería lo que es la zona de Camino de Málaga, carretera de Cártama, y este agua llega hasta Villafranco de Guadalhorce. Se trata de una ejecución financiada íntegramente con fondos municipales. La bomba se adquirió por parte del ayuntamiento y la instalación también la estamos financiando nosotros y el plazo de ejecución es breve. Esta ejecución se realiza prácticamente en lo que es el día de hoy, es simplemente la sustitución de una bomba por otra, un trabajo que requiere evidentemente un desempeño de funciones importantes, tenemos que traer la grúa y tenemos que hacer todas las conexiones y demás, pero al final es la sustitución de una bomba por otra y a partir de hoy la bomba ya estará funcionando, estará suministrando al igual que lo estaba haciendo la anterior, pero lógicamente con mucha más capacidad de extracción. Con la nueva bomba se aumenta el caudal de agua en torno a un 10%, alcanzando prácticamente los 70 litros por segundo.